Aplausos Disfrustóme, pero que no Dejariste A mi lado en mis noches, mis tiras Y me fue una idea Que tú eras del amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin tu alabar en mi corazón Dejar mi alma en tu brazo Conde a mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin tu alabar en mi corazón Y te pido perdón Por haberte confiado sin tu alabar Por haberte confiado sin tu alabar en mi corazón Y te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin tu alabar en mi corazón Y te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin tu alabar en mi corazón Por haberte confiado sin tu alabar en mi corazón Y te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin tu alabar en mi corazón Y te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin tu alabar en mi corazón Y te pido perdón, 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 perdón Y te pido perdón, 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 perdón Por haberte confiado sin tu alabar en mi corazón ¡Gracias!